Este es tal vez el peor juego de la saga Batman Arkham, quizás sin contar los juegos de celulares. Mientras Rocksteady se encontraba desarrollando lo que sería la conclusión de la historia, Warner Bros. no podía esperar para experimentar con este mundo y exprimirlo lo más posible, así es como le encargó a un estudio ubicado en Montreal, sí, los mismos de Gotham Knights, que hicieran una precuela de Asylum, para así calmar las aguas en lo que llegaba a la secuela real. Es así como llegó en 2013 Arkham Origins, consiguiendo muchísimos fans y teniendo la mejor historia de toda la saga en mi opinión. Pero ya hablamos de él, hoy nos fijaremos en otro proyecto que se lanzó de forma simultánea para la Nintendo 3DS y la PC Vita. Así fue como contactaron con el estudio Armature, estos trabajaron con DC para el port de Injustice para la portátil de Sony, y esa era la única referencia. De hecho, son un equipo muy pequeño y no tan famoso. Para darte una referencia, trabajaron en Record de Xbox y hoy se encargan de la versión para VR de Resident Evil 4. Y en esta ocasión, recibieron el encargo de crear una experiencia para las consolas antes mencionadas. Un juego más pequeño que aprovecharía el boom de la saga Arkham, y así nació Batman Arkham Origins Blackgate. Sin embargo, este no sería como los otros juegos, un título en 2.5D que se fijaría aún más en la exploración que en otros títulos. Y es que, si recuerdan, una de las inspiraciones principales de Rocksteady al crear Arkham Asylum, fue el género conocido como Metroidvania, mismo que se caracteriza por encerrarte en un escenario lleno de caminos y formas de avanzar, para los cuales necesitas una herramienta específica o mejoras que consigues a lo largo de la aventura, y que a su vez desbloquea nuevos accesos que antes estaban bloqueados. Te suena familiar, ¿verdad? Bueno, lo que Armature planeó fue sin medias tintas. Justo eso, un Metroidvania con todas las de la ley. Una idea que en papel es perfecta considerando los orígenes de la saga, sin embargo, esto presenta algunos problemas que ya iremos comentando. Ojo, cabe destacar que, aunque sí terminé en su día la versión de PC Vita, hoy revisaré la edición Deluxe que se lanzó posteriormente para PC, la cual, siendo sincero, fuera de unas mejoras en la resolución y texturas, no presenta grandes cambios. También modificaron el mapa con un 2.5D que no es muy preciso, hay algunos títulos que lo hacen mejor, pero acá no funciona del todo. Sé que era confuso en el original, pero bien pudieron mejorar con indicaciones un poco más claras. No hacer esto, donde a veces sabes dónde diablos estás y otras no. En fin, la historia de este juego se desarrolla unos meses después de Arkham Origins. Todos los criminales fueron atrapados y se encuentran en la prisión de Blackgate. Misma que, como vimos, de hecho en el juego anterior, no tiene los mejores sistemas de seguridad que existen, por lo que, otra vez, los villanos escapan y otra vez toman el control del recinto. Diría que por este tipo de cosas abrieron el Arkham Asylum, pero es que allá les pasó lo mismo y luego inauguran Arkham City y otra vez. Es que estas prisiones no pueden ser más de juguete. Como sea, Batman entra en el lugar y poco a poco tendrá que tomar el control de este laberinto, y nunca mejor dicho. ¿Cómo un guardia toma un turno en este lugar? En serio, tiene un montón de pasillos, escaleras, niveles, es un puto desmadre. Curiosamente, lo que menos te encuentras… ¡Son celdas! La cosa se complica por culpa de Gatúbela, que advierte que hay rehenes en un lugar llamado a la Arkham, por lo que nuestro objetivo será encontrar este lugar para liberar a esos supuestos rehenes. Desgraciadamente para el Caballero Oscuro, y afortunadamente para nosotros, porque si no, pues no estaría divertido, tendrá que toparse con el Joker, Máscara Negra y el Pingüino, cada uno dominando un edificio de la prisión a su manera. Por ejemplo, el payaso tiene adornado como siempre. Un encanto. La trama es realmente sencilla y termina aportando poco. Si acaso tenemos vestigios del Suicide Squad, que algunos recordarán ya fue mencionado en Origins, y parece que aunque no los vimos en acción en ningún juego, bueno, hasta ya saben qué, todo se hizo para preparar la película animada Asalto en Arkham, que con la pronta llegada de Kill the Justice League, ya no sabría decirte si es canon. ¿Ustedes qué opinan? Otro aporte es que conocemos a Gatúbela, de donde, sabemos, se va a desencadenar un romance curioso. Lo siguiente trae spoilers, y es que la desgraciada nos manipula toda la historia, porque es que resulta que quería liberar a Vayne de la sala Arkham, y nosotros caímos redondito en el juego de la chica con el escotote. Me gusta mucho el personaje de Selina en este juego, sabe perfectamente cómo llevarnos de la mano sin dudar, diciendo lo necesario para conseguir su objetivo. Simplemente una crack. Lo que ya me choca bastante es que, aún después de una experiencia como esta, llegamos a Arkham Knight, y la tipa parece que ya se puede tirar a Batman cuando quiera. ¿Qué pedo con este cabrón? Bueno, el gameplay... Miren, es un caso extraño. Es raramente el mismo que los otros, pero a la vez muy diferente. Ok, un poco de contexto. Este pequeñín toma de forma más literal lo del Metroidvania, pues estaremos dando vueltas por diferentes partes de la prisión, explorando y encontrándonos constantemente con barreras que van a requerir que Batman busque sus propias herramientas dentro del complejo. A ver, esto sí no tiene sentido. El murciélago tiene sus propios gadgets en cajones, repartidos por todo Blackgate. ¿Que porque hay tecnología de Waytech por ahí? ¡Dude! Aparte de que es extremadamente peligroso para la identidad secreta del personaje, ¿qué pasa si en un motín, como es el caso de este juego, Joker o alguien más se topara con todas esas herramientas? Estarían en graves problemas. En Asylum se entiende, y puede tener sentido porque la baticueva tenía sistemas de seguridad y estaba bien escondida, pero aquí los cajones se encuentran en bodegas comunes y corrientes. Tratemos de justificarlo como que era un error de novato, pero vaya error, no manches. En fin, como es de costumbre en este género, habrá diferentes niveles que te exigen explorar. De hecho, debo decir que tener un juego del murciélago en este género es una gran idea. Obviamente, si no estás acostumbrado, o quizás si vienes de los títulos anteriores, este te explotará la cabeza, pero funciona. Lamentablemente, los otros apartados que intentan imitar no se transfirieron de forma tan orgánica. El combate es en esencia el mismo que conocemos, encadenamos los golpes con mucho estilo. El problema es que no hay enemigos que sean divertidos de enfrentar. Todos son clásicos esbirros que caen luego de un par de puñetazos. A veces sale el tipo con cuchillo o porras eléctricas, pero termina en la misma cosa. Curiosamente, estos tipos se perciben más como una pérdida de tiempo que rompen el ritmo cuando estás explorando. Pero, lo peor de todo, es el sigilo. A pesar de que los escenarios no están construidos como para que esta mecánica sea posible, a algún desarrollador se le ocurrió implementarlo y es terrible. Son secciones cortas, sin ningún reto ni posibilidad para jugar con tus víctimas. Así que, no sé para qué incluirlo, para serte honesto. La parte que gana un poco, y digo esto porque tampoco es la gran cosa, es el modo detective. Mientras la mecánica clásica te muestra todo sin restricciones, acá tú eres el que debe analizar el escenario para saber si hay algo que está escondido u obviamente puedes reventar con alguna de tus herramientas. Obviamente esto hizo que para la pantalla táctil de la PC Vita fuera muy útil, pero sigue funcionando en PC. Ahora por lo menos involucras un poco más al jugador en este apartado y eso está bien. La cosa es que siento que es lo único que puedo destacar en comparación a sus hermanos mayores. Y por si lo preguntas, sí, hay encontronazos con jefes, pero estos tipos son unos idiotas, porque es muy fácil vencerlos o sencillamente puedes despistarlos. Así que, muy listos no son la verdad. Sirven para ofrecer variedad en momentos clave, pero no lo suficientemente entretenido como para recordarlos. Es irónico considerando que el motivo por el que recordamos Arkham Origins es justo por sus peleas de jefes. Fíjate nada más qué cosa. Ah, y también por las voces originales. Tenemos a Roger Craig Smith como Batman otra vez y al buen Troy Baker como Joker. Ya sé que no son Kevin Conroy o Mark Hamill, pero hacen un buen trabajo. Batman Arkham Origins Blackgate es un intento interesante por explorar el género metroidvania en una saga en la que esta idea calza perfecto. La cosa es que la ejecución es un poco torpe. El escenario es confuso. Te pierdes con más facilidad de la que deberías y los mapas deberían guiarte con algo más de claridad. Admito que es divertido explorar la prisión, pero me sentí decepcionado por la adaptación del combate o el sigilo que simplemente no tenía cabida dentro de la experiencia. Si eres muy fan de los juegos de Arkham, puede que aceptes estos cambios e incluso te parezca un juego divertido. En cambio, si estás más clavado en el género, vas a encontrar este un poco lento y sin mucha inspiración. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este videojuego? ¿Te tocó probarlo cuando salió en las portátiles o no? No olvides soltar un like y suscribirte para que estos videos puedan continuar y podamos explorar nuevas franquicias. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!